Sí, claro, uno diría, pero ¿y a quién le importa, loco? ¿Qué mierda hablar de esas cosas? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para ti? No hay nada. No hay nada, no vale la pena hablar de esas cosas. Son temas muy lejanos, son temas muy lejanos. Marte, men, Marte, Marte, loco, Marte, Marte, Marte. ¿Ustedes tienen idea dónde queda Marte? Marte queda lejísimos, 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 en la punta, 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 punta cerro del universo, 1969. El hombre llega a la luna por primera vez, la primera vez, ¿ok? Un logro americano, un logro yankee, loco, de esos logros, logros, logros de la puta madre, de la puta madre. Un logro enorme, enorme. Hoy es fácil, hoy tenemos unas computadoras alucinantes, espectaculares. Revisa tu celular, men, y te vas a dar cuenta de las computadoras que tenemos. Pero, ¿por qué el americano llegó a la luna? Llegó a la luna, loco, no solamente por un tema militar, ¿ok? El americano, el yankee, siempre está pensando en los temas militares. Que son los que finalmente mueven, mueven, mueven este, 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 este proyecto de llegar a Marte, ¿ok? Siempre está el tema militar primero, siempre el tema militar primero, ¿ok? Que esto quede bien claro, siempre el tema militar primero. Ah, te gusta la televisión por cable, ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, 1988, 89, empiezan a aparecer los primeros, eh, las primeras compañías presentando el servicio de televisión por cable en Sudamérica, ¿ok? Y ahí, eh, eh, la televisión se volvió más, este, más de elite, ¿ok? Eh, cierta gente empezó a acceder a programas, este, más sofisticados, más especializados y cosas por el estilo. Y sobre todo el deporte, cosa curiosa, el deporte empezó a llegar de manera, este, privilegiada, ¿ok? Para, para un grupo de personas que podía pagar la televisión por cable en aquel entonces. Era un poquito más cara, ¿ok? La televisión por cable. Vino a partir, a partir, a partir de haber llegado a la luna, ¿ok? Toda esa conquista satelital facilitó el advenimiento de la televisión por cable, que marcó un hito, un hito, completamente un hito, en lo que fue ese espacio de entretenimiento, ¿ok? Al que le dedicamos mucha gente, yo particularmente, YouTube, ¿ok? Ok, ¿qué pasó después? Mil novecientos, mil novecientos noventa y uno, noventa y dos, yo estoy hablando comercialmente. Olvídense de todas las investigaciones y cosas por el estilo. Comercialmente, comercialmente apareció la telefonía celular, ¿ok? Unos ladrillos así de este tamaño, enormes, había que cargarlos así. Yo tuve uno en el año noventa y tres, cosa curiosa. Apareció la telefonía celular, ¿ok? La telefonía celular fue producto de la llegada a la luna de los americanos, ¿ok? Por eso es importante, no solo el tema militar, todo lo que vino después. Toda esa conquista satelital facilitó, facilitó, facilitó la telefonía celular, el advenimiento de la telefonía celular. Pero ahí no termina todo, ahí no termina todo. Recién comienza, loco, recién comienza. El novecientos noventa y tres. Un amigo me dice, este... Yo le digo, más bien, le digo, loco, tengo que enviar esto a Estados Unidos, le digo. Y me dice, este, ¿qué es lo que tienes que enviar? Tal cosa, ¿es una información? Sí, le digo. La puedes enviar por e-mail. E-mail, le digo. Mil novecientos noventa y tres. E-mail, ¿qué es eso? le digo. E-mail. ¿Qué es eso? le digo. Ven, 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 ven que te muestro, me dicen. Me quedé impresionado, loco, no lo podía creer. No lo podía creer, no lo podía creer. Mil novecientos noventa y tres. Fue la primera vez que vi un e-mail, no que tuve, que vi, que vi, con mis propios ojos, lo vi. Una cosa increíble. Mil novecientos noventa y cuatro, noventa y cinco. Yo diría... Ah, yo lo vi el noventa y cinco. Ya con fuerza, ojo, eh. Mil novecientos noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis. La internet, loco, increíble, macho. No lo puedo creer, una cosa espectacular. Gracias a la llegada del hombre a la luna. Mil novecientos sesenta y nueve, ¿ok? Por algo dijo Armstrong, este es un gran paso para la humanidad. Y quizás muchos no le creyeron, ¿ok? Nadie le creyó en realidad. Pero fue un gran paso para la humanidad. Por supuesto, Estados Unidos lo va a observar desde el Pentágono en temas militares, ¿ok? Los yanquis siempre van a pensar en el tema militar. Siempre van a pensar en el tema militar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese aterrizaje del Apolo, del Apolo once, fue algo brutal, ¿ok? Fue algo, algo, aterrizaje, digo, alunizaje, mejor dicho, ¿no? Alunizaje. Ya lo corregí. Fue algo brutal, brutal que cambió la historia de la humanidad y que hizo que el yanqui clavara su bandera. Clavara su bandera, clavara su bandera. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Loco, tuve que hacer toda esta introducción para llegar a Marte. ¿Qué es lo que está pasando? La lata, la lata de llegar hasta la luna tomó tres días. Tres días. Tres. Cuando yo salgo a conducir mi automóvil por el estado de la Florida, siempre calculo lo que me va a tomar llegar a determinado lugar. Siempre calculo. A ver, digo. ¿Cuánto me va a tomar llegar a Vero Beach? ¿Cuánto me va a tomar llegar a Clearwater? ¿Cuánto me va a tomar llegar a Tampa? ¿Cuánto me va a tomar llegar a Cabo Cañaveral? ¿Cuánto me va a tomar llegar a Orlando? Siempre estoy calculando, bocarratón. Yo siempre estoy calculando. Llego a tal hora. Ok, correcto. Ok. Ya va entrando la tarde. Ok, perfecto. Porque yo quiero saber a qué hora me voy a tomar un six-pack. Porque ese es mi cálculo. Mis matemáticas pasan por el six-pack. Ok. Yo siempre estoy calculando a qué hora estoy aterrizando. Ok. El aterrizaje tiene que ver con el six-pack. Ok. Siempre. En mis días off, en mis días libres y en mis vacaciones, obviamente. El americano llegó en tres días, en tres días, en tres días, a un satélite del planeta Tierra. La luna. La luna. Tengo observada por los imperios. El imperio incaico, el imperio azteco, azteca. Los griegos, los romanos. Escribieron tanto, ojo, eh. La luna. La luna. Pero ahora queremos ir a Marte, loco. Marte. Marte, men. Marte. Tres días a la luna. Para llegar a Marte. Toma un año. Un año. Un año llegar a Marte. Un año. Matemáticas, loco. Vamos con las matemáticas. Si a la luna llegamos en tres días, setenta y dos horas, y a Marte se calcula que vamos a llegar en un año, un año, un año, un año. Si a mí me dicen que tengo que ir a determinado lugar, en pañales, por setenta y dos horas, me tengo que cagar, me tengo que orinar. Setenta y dos horas, yo digo, sí, yo lo puedo hacer. Setenta y dos horas. Pero un año cambiándote los pañales. Un año, loco. Un año, un año. En una nave que es chiquitita, no puede ser un tremendo aparato para llegar a Marte. Es casi... Vamos, estamos... Todavía estamos en la Vía Láctea, ¿ok? Todavía estamos en nuestra Vía Láctea. Pero es un año, loco. Ahora, ustedes me dirán, hagamos las matemáticas. Hagámoslas. Matemáticas. Si nos tomó tres días llegar a Marte. A la Luna, perdón. Y a Marte toma un año. Dividamos. Supongamos que el año dura trescientos sesenta días. Dividamos entre tres. Ciento veinte. Para llegar a Marte, va a ser ciento veces más largo. Llegar a Marte es ciento veinte veces más largo. Ahora bien, han pasado cincuenta años, loco. La tecnología ha avanzado mucho. Estamos en capacidad. El ser humano está en capacidad de llegar a Marte. En términos de un viaje ciento veinte veces más largo que llegar a la Luna. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Ahora bien, ¿de qué se trata, loco? De que es la ambición americana. Es la ambición americana. Y todo lo que vino después. Y todo lo que vino después. Y todo lo que vino después. Los chinos así, loco. Los chinos así mirando a los chalpi. No lo pueden creer. Los chinos así. Los japoneses se quedaron así tranquilos. Después de las dos bombas, los japoneses se quedaron así. Los alemanes, loco, dicen, puta madre estos americanos. Increíble. Y se vienen acá a estudiar el PhD. En la costa este lo estudian en el MIT. Y en la costa oeste lo estudian en el Caltech. ¿Ok? En el Caltech. Son las dos grandes escuelas de tecnología. ¿Ok? Para los que no conocían mucho de este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chinos dicen. Los americanos están a punto de clavar una bandera en Marte. Y toda la tecnología que va a traer esa mierda. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué? Porque cada vez que clavas una bandera en un lugar desconocido, vas a avanzar. Te vas a comer el mundo. Te vas a comer el mundo. Te vas a comer el mundo. Y eso es lo que hacen los americanos. Cada vez que llegan a un lugar, clavan una bandera. Y se empiezan a comer el mundo. Y vino toda la tecnología que nosotros conocemos. Ni hablar lo que estamos viviendo ahora con la tecnología de la inteligencia artificial. Que en realidad los que la están dominando son los chinos. ¿Ok? Total, todos los americanos. Los chinos son los que le han sacado provecho a todo este tema de la inteligencia artificial. Pero en realidad con malas intenciones. Están sometiendo a todo un país. ¿Cuánto tiene la China? ¿1.5 billones de habitantes? Los están sometiendo. Los están liquidando. Que ya el chino no puede salir ni a la esquina, loco. Le ponen unas penalidades por cruzar la calle sin respetar la luz roja y cosas por el estilo. Y después no le dan visa para salir al exterior. Los tienen cagados. ¿Ok? Los tienen cagados. Anyway. El tema es el siguiente. El que clave la bandera empieza a avanzar militarmente. Militarmente. ¿Ustedes saben lo que es avanzar militarmente? Miren la flota americana, loco. La que tienen ahí en el canal de Suez. ¿Ustedes han visto esos transatlánticos? ¿Ustedes han visto todas esas máquinas que despegan? ¿Han visto esas máquinas que aterrizan así, loco? Así. Así aterrizan. Así. Aterrizan así, verticalmente. Eso fue producto de llegar a la luna, men. Porque el americano está loco. Es un loco de mierda. Es un loco de mierda. Pero no cuando levanta una IK-47. Ahí no es loco, men. Pero es un loco de mierda. Ustedes dirán... Ustedes dirán, este Elon Musk es un empresario. Bueno, es un súper, 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 un monstruo empresario. Jeff Bezos es otro empresario. Y quiere llegar a Marte, men. Richard Branson, que es británico, ni siquiera es americano. Ojo, eh. No es americano. Bueno. Curiosamente, Elon Musk tampoco es americano. Es sudafricano. Cosa curiosa. Y además radicó en Canadá y de ahí se trasladó a Estados Unidos. Pero bueno. Se siente americano. Se siente americano. No es el caso de Richard Branson, ¿ok? Ese es un sur británico. Toda esta gente quiere llegar a Marte, loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tú que me estás viendo. Y yo. Miguel acá, desde mi balcón acá en South Beach. Nosotros tenemos el cerebro así chiquitito, loco, chiquitito. Tu cerebro es así chiquitito, men. Es así. Y el mío también. Tenemos un cerebrito, loco. Tenemos un cerebrito, men. Nuestro cerebro es así chiquitito, 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 loco. No somos nada, men. No somos nada. Todo mi cerebro está programado para trabajar, ¿ok? Ver fútbol. Leer y tomarme una cerveza. Esa es mi vida. El propósito de mi vida es tomarme una cerveza. Mi vida pasa. Mi vida se ha reducido a una cerveza. ¿A qué se redujo la tuya, loco? Loco, ¿de qué se trata tu vida? ¿Dónde estás, loco? ¿En Bogotá? ¿Dónde estás, macho? ¿En Guayaquil? ¿En Arequipa? ¿En el Cusco? ¿De dónde me estás viendo, men? ¿Bariloche? ¿Valparaíso? Así es tu cerebrito, loco. Es un cerebrito chiquito, 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 minúsculo, men. Tu vida es chiquita, macho. Tu vida es chiquita, mi vida es chiquita. No somos nada. Esta gente, loco, quieren llegar a Marte. Marte. Marte, loco. Marte. 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 Y tú estás contando las monedas para pagar el colectivo. Men. ¿Te diste cuenta de la realidad, de la diferencia? Observa la diferencia, loco. Ese es el ser humano. Por eso Estados Unidos se quiere comer el mundo. Por eso la China se está preparando también para comerse el mundo. Y por eso Rusia, que pertenecía a la Unión Soviética, es una de las repúblicas desmembradas de la ex Unión Soviética. Se está preparando también, loco. Y por eso se están formando todas estas alianzas a nivel mundial. Y ustedes dirán, Miguel, 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 el tema de política otra vez. Sí, loco. Porque todo eso es lo que se viene. Todo eso es lo que se viene. Llegar a Marte va a ser descubrir todo un mundo que los chanquis ya saben, ya lo saben. Llegamos a Marte, clavamos la bandera y ahí comienza un nuevo descubrimiento. Un nuevo descubrimiento que viene post-aterrizaje en la Luna. 50 años después. Ahora bien, ustedes me dirán, Marte. ¿Qué sabes de Marte? No sé un carajo. No sé un carajo y además me importa un huevo. No sé un carajo. Lo que les puedo decir es que hace mucho frío, loco. Hace mucho frío. Frío, un frío de la puta madre. Un frío de la puta madre. Yo el frío que más sentí en mi vida fue en Chicago. En dos ciudades sentí mucho frío. Yo estudié en Chicago de adolescente. Después recuerdo el frío de Santiago, en Chile. Un frío de la puta madre. Era niño. Un frío de la puta madre. Recuerdo caminar, yendo al colegio y encontrarme un carrito. Un carrito chiquito. Y cuando lo levanté en Santiago estaba lleno de hielo, loco. Hielo, hielo. Recuerdo también Buenos Aires. A veces pegaba en invierno. Pegaba... Buenos Aires pega 7, 8 grados. Una noche fría puede pegar 6 grados centígrados. Centígrados, ojo. No estoy hablando en Fahrenheit. Pero a veces baja, baja mucho. Baja 2, 3 grados. La sensación térmica, por lo menos. Marte, loco. Marte, Marte, Marte. Estás en 70 grados. 70 grados centígrados. Normal. Un día normal. Bajo cero. Sí, el ser humano por ahí se la puede bancar. El ser humano se la banca, loco. Fácil. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El ser humano no puede respirar. Pero podemos construir trajes, ¿ok? La NASA está en capacidad de construir trajes. No hay ningún problema. Ningún problema. La NASA puede construir trajes. Vivir en Marte, no sé. No sé, no sé. Hasta ahí, no sé. Sembrar en Marte, no sé. Sí, por ahí va a crecer la plantita. No estoy tan seguro de eso. Pero llegar a Marte y clavar la bandera, de eso sí estoy seguro. Ese es un tremendo negocio, loco. Tremendo negocio. Billones de dólares, sí. Sí, 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 sí. No sé si vivir en Marte. Pero llegar a Marte, loco, y clavar esa bandera yankee americana. Y decirle al mundo, puta madre, acá estamos. Porque de lo que se trata finalmente es de comerse la torta. A ver, ¿qué torta te tocó, loco? Dime, ¿qué torta te tocó? Tú conoces el pedazo de torta que te comes todos los días. Lo que te tocó. Es bueno que lo sepas, loco. ¿Sabes por qué? Porque un buen día o vas a estar cremado o vas a estar enterrado. Es una de dos. Y no te llevas absolutamente nada. Por eso es bueno que sepas qué torta te comes. Cuando yo les hablo, cuando yo les hablo del propósito de mi vida. ¡Mierda! O aquí abajo, aquí abajo. Cuando yo les hablo del propósito de mi vida, con respecto a una cerveza, es porque quiere decir que yo conozco, yo conozco mi territorio. Es importante que sepas de qué se trata lo tuyo. ¿De qué se trata? ¿De qué estás constituido? ¿Cuál es tu mundo? ¿Ok? ¿Dónde comienza? ¡Puta madre! Miren esto, loco. No para esto. Este es el que jode. Este es el que jode. Este es el que jode. Para la mano, men. Es bueno. Es bueno saber quién eres. Por eso te pregunto. ¿De qué se trata tu torta? ¿En qué consiste tu torta? ¿O el pedazo de torta que te comes? Porque hay que saber, loco. Hay que saber cuál es la torta que te estás comiendo, men. ¿O cuál es la que te quieres comer? Romeo llegó a un plato. Ya está. Yo no quiero más, loco. Ya. Si yo pretendo avanzar más, me puedo tropezar. No me quiero tropezar. Ya estoy en un lugar, loco, donde está todo calmado. Es un remanso, loco. ¿Me entiendes? No quiero más. No quiero más. Aparte, la edad también. La edad también. La edad golpea. Cuando juego un partido de fútbol, me doy cuenta, loco. Yo antes podía correr, podía... Saltaba un balón, loco, y yo podía ir a recogerlo. Pero hoy en día ya no me da, loco. Por ahí lo hago una vez y ya no puedo volver. Tú tienes que saber cuáles son tus límites. ¿Cuál es la torta que te estás comiendo? Ven. ¿Cuál es la torta que te estás comiendo? ¿De qué se trata tu torta? ¿De qué se trata, loco? Tienes que saber, macho. Tienes que saber. Es bueno saberlo. Yo pienso que antes de los 40, uno tiene que saber, loco, de qué se trata la torta que te vas a comer. Ven. Eso es muy importante. Es muy importante. Estados Unidos la tiene clara. La tiene muy clara. Por eso, por eso le hace así a los demás países del mundo. Por eso les hace así, loco. Porque saben, el americano sale. Sale ya con un... Ya sale con un objetivo. Y ahora el objetivo es Marte. Marte. Marte es un planeta quizás la mitad de la Tierra, ojo. Hay algo muy interesante en Marte. Nosotros tenemos una atmósfera de la puta madre. Enorme, enorme. Que permite que viajen todos estos aviones. ¿Ok? Que viajan bajito, en realidad. Pero nuestra atmósfera es enorme. Enorme, enorme, enorme. Curiosamente, la atmósfera de Marte es 100 veces más... Más... Más delgada que la atmósfera del planeta Tierra. Y la composición de Marte es diferente. ¿Ok? Marte tiene... ¡Oh, Dios mío! Un policía, loco. Me están matando. ¿Qué cosa, loco? Camión de bomberos. Curiosamente, curiosamente, curiosamente... La composición, la composición de la Tierra es de nitrófono y oxígeno. ¿Ok? La composición de Marte es puta madre. Me distrajo, loco, me distrajo. La composición de Marte es más que todo de nitrógeno. Casi un 95%. En cambio, la de... No, nitrógeno es la de la Tierra. Nitrógeno y oxígeno es la de la Tierra. Dióxido de carbono es la composición de Marte, un 95%. No puede respirar el ser humano. Pero eso, al yanqui le importa un huevo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Lo que queremos es llegar, lavar la bandera y empezar a hacer investigaciones. Eso nos va a permitir a nosotros saber más. Más, más, más y más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están preocupados por todo lo que sucede en el Medio Oriente. Esa es una zona picante, ¿ok? Esa es una zona picante. Ahí donde está Israel, rodeada de Jordania, de Líbano, de Siria, de Irán, de Irak, de Arabia Saudita. Esos son jodidos. Hay que observarlos muy bien. Rodeada de todos estos países. Y del mismo Egipto, ahí en el África. Estados Unidos siempre está... Yemen, que está en el África también. Siempre está pendiente. Pendiente de todo lo que sucede en esa zona. Apenas lleguen a Marte, la tecnología va a empezar a avanzar muchísimo más. Es información que la NASA necesita, ¿ok? Y que el Pentágono necesita. Los chinos van a estar pendientes porque... Los chinos por ahí pueden llegar a Marte también. Ojito, ojito con los chinos, ojo, ¿eh? Los rusos, sí, sí, sí. Pero tendrían que invertir mucho dinero y no lo van a hacer. ¿Ok? Los chinos sí estarían en capacidad de hacer esa inversión. Pero prefieren que lleguen primero los americanos. El chino prefiere verte a ti cruzar el puente y después lo cruzan ellos. ¿Ok? Porque además después van a empezar a imitar toda la tecnología americana. Ya lo tienen planificado. Pero el Yankee tiene eso de querer ir y clavar. Querer clavar la bandera primero. Y esto va a traer mucha, mucha tecnología. Lo que están viendo no es nada. Lo que están viendo actualmente no es nada. No es absolutamente nada. No es absolutamente nada. Absolutamente. Yo estoy muy interesado en todo lo que es virtual reality. El tema es que... Otro camión. Otro camión también. Camión de mierda. Les quería hablar mucho. Les quería hablar mucho de este tema, pero no puedo. Me están jodiendo mucho los... Tienen todo el derecho. Esos son los derechos. Ese camión tiene tanto derecho de circular como yo tengo derecho de filmar este video. Son los derechos del ser humano, loco. Hay que respetarnos. ¿Qué vamos a hacer, me? ¿Qué vamos a hacer? La necesidad que tiene ese es la misma necesidad que tengo yo. Ni yo soy mejor que el chofer de ese camión. Ni ese chofer de ese camión es mejor que yo. ¿Qué se va a hacer, loco? No me queda otra. Es una aventura loca. Es una aventura loca. Pero el que clave la bandera primero... Va a avanzar mucho. Miren todo lo que logró Estados Unidos. Todo lo que logró este país, loco. Todo lo que logró este país. Liquidar un par de guerras mundiales. Una cosa increíble. Ustedes saben lo que es... Ustedes no se imaginan lo que es hacer una avanzada en un país ajeno. A miles de miles de kilómetros. No solamente hay que tener huevos. Hay que tener toda una disposición logística operacional. Y tener la convicción, obviamente, ¿no? Tener la convicción, que es lo que tiene el Yankee. El Yankee tiene la convicción de que donde entra, te liquida. Y de eso se trata llegar a Marte. Marte va a traer esa seguridad al americano de saber qué es lo que hay después. Eso es lo que quiere saber el americano. ¿Qué hay después de esto? ¿Qué hay después de esto? ¿Qué hay después de esto? Un poco lo que le pasó a Cristóbal Colón, ¿no? El año 1991, antes de emprender su viaje al año 92. El año 91 no sabía lo que había más adelante. Bueno, se encontró con un mundo nuevo. Las Américas. Las Américas. Cuando escuchen que el americano pretende llegar a Marte, no se caguen de la risa. El americano la tiene clara, loco. La tiene muy clara. Muy clara. Muy clara. 120 días. 120 días. 120 veces más que llegar a la Luna. Un año. Para el americano eso no es nada. Así que yo pienso que estarán llegando a Marte ya con un equipo. Un crew. Yo pienso que van a ser unas dos o tres personas. Yo calculo, estamos en el 2020, febrero. Yo calculo que los Yankees van a llegar a Marte el 33, 34, 35. Sí. Yo le calculo por ahí. Hay gente que lo adelanta un poquito para el 28, para el 29. Unos más avesados dicen que para el 25. Yo digo para el 33, 34, 35. 2033, 2034, 2035. Y se vienen muchos cambios, loco. Muchos cambios. Todo esto que estamos viendo de inteligencia artificial, de virtual reality. Eso no es nada, loco. Se vienen locuras alucinantes. Alucinantes. Los dejo, loco. Chau, chau. Adiós.